Un saludo del compo pachanguero para ti, chambeñita Por tus encantos, linda chambeñita, eres la dueña de mi corazón Por tus encantos, linda chambeñita, eres la dueña de mi corazón Eres el alma de la mujer andina, alma tan noble que sabe querer Eres el alma de la mujer andina, alma tan noble que sabe querer Princesa de los Andes, belleza de mujer chingoracense Chambeña, tus amores cautivan y seducen corazones Eres tu chambeñita, la copia de la mujer española Chambeña, tus amores cautivan y seducen corazones Por tus encantos, linda chambeñita, eres la dueña de mi corazón Por tus encantos, linda chambeñita, eres la dueña de mi corazón Eres el alma de la mujer andina, alma tan noble que sabe querer Eres el alma de la mujer andina, alma tan noble que sabe querer Princesa de los Andes, belleza de mujer chingoracense Chambeña, tus amores cautivan y seducen corazones Eres tu chambeñita, la copia de la mujer española Chambeña, tus amores cautivan y seducen corazones Chambeña, tus amores cautivan y seducen corazones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!